Gracias compañeros, Manuel Rodríguez de ANUAE me acompaña en estos momentos y mucha atención porque hay una información importante que convocarles, que manifestarles y es que se está en estos momentos creando o prácticamente ya se estaría dando por hecho en horas más tardes una nueva asociación de auxiliares de enfermería, justamente se denominaría ANUAE. ¿Por qué han decidido crear una diferente a la ANEA que ya existe? Bueno, una de las cuestiones es que había un grupo de compañeros y compañeras que estábamos desprotegidos de la ley, no formamos parte de la ANEA por varios motivos. Entonces decidimos en enero del 2019 empezar un proceso, ya en el 2020 metimos al Ministerio de Gobernación y ya pues este mes pasado pues ya nos salió la persona de jurídica para proteger a los compañeros y compañeras de enfermeras y enfermeros para que no quedaran fuera de muchos trámites del gobierno. ¿Cuántos son los que hasta este momento forman parte entonces de ANUAE que justamente hoy en horas más tardías estará pues brindando la información a todo el público en general? Bueno, andamos como alrededor de casi 2.500 personas a nivel nacional, es una organización que viene fuerte y esperamos que en Dios que ilumine pues a las personas que van a comandar esta nueva asociación, ya que nosotros somos parte del proceso, pero igual somos, venimos a ayudar a las personas, a las compañeras y compañeros de diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional, ya que en este momento algunas personas están desprotegidas por la parte de la asociación. Justamente a eso quería consultarle, cuando se refiere a desprotegidas, ¿significa que no estaban asociados o que los dejaban de lado o por qué crear otra nueva? Bueno, algunas personas pues fuimos expulsadas, otras personas pues se retiraron por no compartir la ideología que está manejando el señor este, José Alanea, es por eso que nosotros nos retiramos. Yo en un caso particular fui expulsado por no compartir muchas cuestiones de ellos, la forma como llegaron a Alanea el 2016, desde ahí pues yo fui expulsado y fuimos expulsadores compañeros por la situación esta política que se dio dentro de Alanea. Muchas gracias, don Manuel Rodríguez, quien forma parte de la ANOAE, una nueva asociación de enfermeros auxiliares y enfermeras auxiliares de Honduras, que ya cuenta con personería jurídica y que estará entrando en funciones en el país. En cámaras de Alejandro Irias, les informo Nirvana Velásquez. Gracias.